Bienvenidas de regreso al canal. Si estás empezando en el gym, tal vez te has preguntado si es conveniente hacer series o combinaciones de ejercicios cuando estamos entrenando. En este video te quiero explicar eso mismo. Soy Gaby, en este canal hablamos de nutrición y entrenamiento para que puedas vivir una vida feliz, saludable y super fit. Todo basado en ciencia para que puedas tomar las mejores decisiones. Veamos si es necesario o mejor que hagas super series. Antes de empezar, te voy a explicar, en caso de que no lo sepas, qué es una serie. Cuando entrenamos, el entrenamiento se organiza en series de X número de repeticiones. Por ejemplo, si tuvieras que hacer 3 series de 5 repeticiones de sentadillas, significa que vas a hacer 5 sentadillas y eso lo vas a repetir 3 veces, con un descanso entre cada vez que hagas 5 repeticiones. En este caso harías 5 sentadillas, descansarías 2 minutos. También está indicado siempre cuánto tienes que descansar entre cada serie. Entonces, en este caso tu entrenamiento se vería así. Harías 5 sentadillas, descansarías el tiempo indicado, pongamos 2 minutos, otra vez 5 sentadillas, descansarías 2 minutos y otra vez 5 sentadillas. Esas son series convencionales, pero también existen otro tipo de series. Las super series o biseries es cuando combinas dos ejercicios en una misma serie. Por eso el nombre es super serie o biserie. Y normalmente se escribe como 3 series de A1, un ejercicio, A2, otro ejercicio. Por ejemplo, 3 series de 12 repeticiones de A1, que va a ser curl en polea, y 12 repeticiones de A2, que va a ser extensión de tríceps en polea. En este caso, tu entrenamiento se vería como 12 repeticiones de curl, 12 repeticiones de tríceps sin descansar entre esos dos, y ahora sí, el descanso. Y eso es una super serie. Si tienes que hacer 3, pues harías eso 3 veces. También existen las 3 series, que es lo mismo, pero con 3 ejercicios. Por ejemplo, hacer 12 repeticiones de A1, levantamientos frontales, 12 repeticiones de A2, levantamientos laterales, y 12 repeticiones de A3, levantamientos hacia atrás, con un minuto de descanso. En este caso, harías las 12 repeticiones del primer ejercicio, las 12 repeticiones del segundo, las 12 repeticiones del tercero, después el descanso, y eso sería una triserie. Tienes que hacer 3, pues harías eso 3 veces. De ahí también ya están los Giants, lo mismo, pero con más ejercicios. Ahora que ya entiendes que son las series y las superseries, que las superseries son lo más común. Veamos si realmente tienes que hacerlas. Existen varios pros y contras de hacer superseries, en este video te los voy a explicar. Y el primero y más importante es saber si realmente hacer superseries te va a dar un mejor resultado que hacer series normales. Y lo que la ciencia nos dice es que en algunos ejercicios, pero está probado que las superseries pueden ser efectivas cuando trabajas superseries en músculos antagonistas. Por ejemplo, si estás haciendo curl de bíceps y estás haciendo superserie con extensión de tríceps, estás trabajando dos músculos que son opuestos y te puede dar un beneficio, pero como te lo mencioné, el beneficio es mínimo. Otro ejemplo sería hacer extensión de quadriceps combinado con curl de pierna. La realidad es que la diferencia va a ser microscopio. Y algo que tienes que tomar en cuenta es que las superseries no te van a ayudar en lo más mínimo cuando estamos hablando de ejercicios compuestos. Por ejemplo, cuando estás trabajando sentadillas, pesos muertos, pres de banca, dominadas, todos esos ejercicios implican un esfuerzo muy alto porque usas un grupo muscular muy grande. Y el objetivo de esos ejercicios es que tú te vuelvas más fuerte y ganes más resistencia, etc. Al tú trabajar con superserie, lo que estás haciendo es generando una fatiga que no va a ser ni siquiera fatiga muscular, normalmente va a ser fatiga cardiovascular. Es decir, que tu rendimiento va a bajar no porque tus músculos ya no puedan, sino porque en tu corazón está todo lo que va. Se vuelve un entrenamiento de cardio prácticamente. Por eso, las superseries las puedes hacer solo en ejercicios que son mucho más leves, que son los ejercicios aislados. Una ventaja de trabajar con superseries en los ejercicios correctos es que también podría ser tu entrenamiento un poco más rápido. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes que hacer las 3 series de 12 repeticiones de curl de bíceps con un minuto de descanso y después las 3 series de 12 repeticiones de extensión de tríceps también con un minuto de descanso. Si haces los ejercicios por separado, te va a tomar aproximadamente 9 minutos terminar ese bloque. Pensando en que te toman 30 segundos hacer 12 repeticiones de cada ejercicio. Si lo haces como superserie, entonces probablemente te tome menos de un minuto hacer esas 12 repeticiones de uno y 12 repeticiones del otro, el descanso pues solo va a ser de un minuto. Si es así, entonces te tardarías poco menos de 6 minutos haciendo toda la superserie. Esto te va a ahorrar tiempo, pero en términos de ganar fuerza y músculo solo va a ser efectivo si no pierdes rendimiento en ninguno de los dos ejercicios. Y te quiero compartir un secreto. Muchos entrenadores al final terminan programando muchas superseries porque saben que el 90% de la gente que va al gimnasio no va a entrenar de la forma correcta. La mayoría de la gente escoge pesos incorrectos que no son retantes para ellos y son medio flojos al hacer el entrenamiento. Es decir, que no dan el máximo esfuerzo. Si tus últimas repeticiones se ven así, el peso está muy ligero. Tus últimas repeticiones se deben ver así para que el trabajo esté efectivo. La forma de obligarnos a esforzarse un poquito más es incluir estas superseries. Las superseries al final obligan a que la persona se tenga que esforzar un poquitito más para poder seguir el entrenamiento. No es la mejor manera de tener resultados. Lo ideal sería que escogieran todos el peso correctamente, pero pues es mejor que echar la flojera en todo el entrenamiento. Hasta ahora sabemos que las superseries pueden hacer tu entrenamiento un poquito más rápido y que dependiendo de los ejercicios en los que los incluyas pueden hacer microscópicamente mejor tu resultado. ¿Pero cuáles son los contras? Esto es algo que mucha gente no se pregunta. Un contra súper grande y que no me van a dejar mentir, la persona que inventó las superseries no tomó en cuenta que normalmente cuando vamos al gimnasio parece la guerra de la cantidad de gente que está entrenando en ese momento. Si entrenas en las horas pico, entonces sabes de lo que estoy hablando. en la mayoría de los casos la superserie es más que ayudar a la persona a tener mejores resultados. Suele ser que no tengan buenos resultados, que empeoren su desempeño y esto es porque para tú tener resultados necesitas acercarte al fallo muscular en cada serie que hagas, independientemente del número de repeticiones en el que estás trabajando. Y para hacer esto necesitas tú recuperarte para cada serie para poder hacerlo con la misma intensidad. Al estar combinando ejercicios y haciendo superseries, lo único que estás haciendo es que te estás fatigando sin permitirle a tu cuerpo que se recupere para volver a hacer el ejercicio. Además de esto, la gente se termina cansando más por el motivo cardiovascular en vez de enfocarse en la parte muscular que al final cuando hacemos entrenamiento de peso es para ganar músculo y fuerza. Esta fatiga es lo que hace que no puedas acumular suficiente volumen para crecer masa muscular. El otro contra súper grande es que en la vida real realmente no es práctico. Si tú has ido a entrenar al gimnasio en las horas pico entonces sabes de lo que estoy hablando. De por sí es difícil ganar una máquina. Luego imagínate tener que ganar dos simultáneamente y que no te ganen la otra. Y esto asumiendo que el equipo que vas a usar para la superserie está uno al lado del otro porque en algunos gimnasios no están ni siquiera cerca. Y esto termina siendo un estrés para todos. Tanto la persona que está entrenando que cada vez que va al ejercicio a uno ya le ganaron lo de la dos etc. Y también es un estrés para toda la demás gente que está esperando y haciendo fila para hacer un ejercicio. Si me preguntas a mí es demasiada complicación para tener una nada de mejora. Por otro lado si tu entrenamiento está bien estructurado no necesitas hacer 800 ejercicios al día y pasar dos horas en el gimnasio para hacer resultados. Open your minds. Por ejemplo en mis programas de entrenamiento hay desde 5 hasta 8 ejercicios al día y así 8 ya es un día larguísimo y normalmente no duran más de una hora. Y esto va algo muy importante que es que el que hagas o no superserie no va a ser que ganes o no masa muscular. Lo que va a hacer que tengas resultados es que sigas un buen programa de entrenamiento que esté estructurado y lo más importante que está completamente en tus manos es que escojas el peso correcto para trabajar en cada ejercicio. Por eso te voy a dejar aquí un video donde te explico cómo escoger el peso adecuadamente para que tengas los mejores resultados. No olvides suscribirte al canal y nos vemos la próxima semana.